¡Ahhh! 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 ¡Me cansé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Sánchez! ¡Qué regla está más fácil! ¡Olé! ¡Ay, no! ¡Oiga! ¡Señora que cambié de jíbaro! ¡Eh! Oiga, como decía el gatito, sí, mira, voy a entrar a estudiar, ¿cierto? Porque nunca es tarde para uno superarse. Pero aquí en Colombia uno dice, voy a entrar a estudiar. ¡Pero usted ya está muy viejo! Que va a entrar a estudiar. El único que le dice uno en Colombia que está joven es Colpensiones. ¡Nadie más! ¿Sí o no? Pero a mí en realidad eso, lo de la edad, a mí no me quita el sueño. No, porque ya me estoy quedando dormido en cualquier parte. A mí eso... Pero bueno... Oye, en el colegio que entré, ¡ay, oiga! ¡Todos los niños tienen piojos! ¡Todos tienen piojos! ¿Cómo era la cantidad de piojos? Que nosotros estuvimos por la mañana y los piojos estuvieron por la tarde, mira. ¡No sé! Oiga, y las niñas son todas feas, feas, feas! Y creídas. ¡Ay, hay una que es más creída! Oiga, es tan creída y tiene más bigote que cejas, mira. ¡No sé! Oiga, ¿cómo eran de feas a esas muchachas? Que esos días hicieron un reinado y se lo ganó el vigilante, mira. Y llegué pues yo a... Allá a matricularme. Y me dijo, bueno, Piroberta, ¿usted en qué año se va a matricular? Y yo, en once. Dijo, Piroberta, ¿tiene los certificados? Y yo, ay, no, la verdad, no. A mí se me perdieron. Solamente tengo el de octavo. Me dijo, no, Piroberta, pues nos tocaría hacerle un examen para darnos cuenta de qué tal usted es conocimiento. Y yo, no, mis conocimientos están intactos. Oiga, me hicieron el examen y de una. Me colocaron en quinto de primaria. Pero entonces me... Piro, Piroberta, tocaré el examen y llegó ese profesor y me dijo, Piroberta, me imagino que estudió bastante. Y yo, no, pero recé mucho. Me dijo, espero no sorprenderlo copiando. Y yo le dije, yo también espero lo mismo, profesor. Y yo, no, no, no. Entonces mejor le voy a dar el examen oral. Y yo le dije, ah, bueno, hágale. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, así no! Me dijo, son preguntas rápidas y necesito respuestas rápidas. Y yo, listo, hágale. La primera. ¿Qué utilizan los hombres para dar firmeza? Para parar, para endurecer. Y es de seis letras. Y yo, viagra. Y yo, no, gomina. Y yo, ah, ah, güey. ¿Cómo se llama la fuerza que expulsa los cuerpos hacia afuera? Y yo, purgante. Pero, a ver, háblenme del Quijote de la Mancha. Y yo, ¿quijote de la Mancha? Y yo miraba a los compañeros y yo era... ¿Alguien que me sople? Cuando me dijeron, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no me acuerdo. Y yo, pues, acuerde de rápido que tú me vas a poner cero. Haga una frase con la palabra estatua. Y yo, estatua. Eh, mi abuelita se cayó por la escalera. Y estatua. Estatua golpeada allá en la casa. ¡Ya lo bendiga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ayudas ¡Buenas noches! Balcoat